que tal gente este es tu canal hombre con aroma ya saben suscríbete destroce ese like y comparte mi contenido y muchas muchas gracias por apoyarme y porque llegué a los 20 mil seguidores sin ustedes este programa o este youtube no sería posible en serio muchas gracias y como dice el título en el vídeo esta era mi fragancia secreta todos pero todos alguna vez hemos tenido celos por mostrar nuestras fragancias secretas esta fragancia que a todos esa francia que todo se vuelven locos cuando te huelen y te preguntan el nombre para ellos usarlas y tú como y buen hijo de la gran no le dices el nombre a nadie para que nadie tenga la fragancia que tú tienes ni amistades ni a las personas a tu alrededor tú te quedas callado y te encanta ver a estas personas desesperadas adivinando pues tu fragancia y tú bien calladito sonriendo como un buen niño planeando hacer una maldad verdad que sí y claro a mí me encantan los cumplidos y el que diga que no está mintiendo y cuál franja y cuál franja se estoy hablando pues estoy hablando nada más y nada menos de este tratan en aguas de razas y recuerdo que la compré a ciegas gracias a las maravillas que hablaba un youtuber bien famoso actualmente no voy a decir el nombre que se me olvidó que te soy sincero está bien asustado porque cuando las pedí por internet porque no sabía que volvía a comprar ciegas básicamente ella la semana cuando me llega abro la la caja sacó la tapa que la condena bastante pesada y me atomizo y santa maría madre de dios dios querido qué cosa más rica mano y aún así me gusta y esto fue como tener un orgasmo pero claro sin tener sexo acuática dulce fresca cítrica sexy en fin una bomba para enamorar en fin cada vez que la usaba todos se volteaban a ver quién tenía ese rico olor y me daban cumplidos tras cumplidos me pedían por favor que le dijera que fraganza yo estaba utilizando le dijera el nombre obviamente yo no decía nada porque esto era mío era mi secreto para el carajo pero me di cuenta que no decirle el nombre a la fraganza me miraban mal y entonces cambié la estrategia si alguien me preguntaba le decía otro nombre de otra fragancia para ellos se iban bien contentos y para yo me imagino a ellos viendo para la perfumería bien contento para comprar la fraganza que yo le dije porque realmente no era esta y la decepción que se llevaron cuando la volvieron y esto no me huele a esto no me huele hay que malo soy si lo sé soy egoísta y soy malo no importa me gusta hacerlo so un día fue al baldero y cuando me tocó el turno me siento en su silla y él me empieza a recortar y de repente él para de recortar me se echa para atrás y me dice chicos me tienes loco con ese perfume te quiero comer como se llama me quiere comer yo me yo como que me panique como que pero me reí y le dije le dije a él primera acto se llama invictus las cosas que me pasan sobre invictus para salir del paso y para que lo comprara es parecido invictus no tanto es algo parecido pero no es igual para nada me quedé caído me quedé callado por tres años hasta que un día decidí hacer un canal de hombre con aroma y no tuve más remedio que revelar mi secretito bueno digo secreto porque mi país aún no se consigue y esta fragancia son pocos que las conocen show es mi secreto o ya era así cierto ya era y obviamente al ver mi canal pues ya todo el mundo mi país ya la conoce y también el mundo lo que me ven en el mundo también la conocen ya ya no es mi secreto yo ya no vuelo único realmente ya no la uso porque no es que no me guste es que descubrió otros olores y decidí evolucionar pero aún así me encanta esta fragancia es rica estupenda lamentablemente está actualmente está en unos 100 dólares la vi por tiempo por la última vez y está bien cara porque la demanda está por las nubes de esta fragancia y esto sería ya un one million ya bastante común esta fragancia bastante común y no no voy a comprarla todavía no voy a comprarla hasta que baje de precio y hasta que se vaya el hype de esta fragancia y ahora mismo no tengo ninguna fragancia secreta pues no ha llegado a la que realmente me diga diálogo tengo que esconderla porque me encanta me gusta esta está la fragancia mía afirma mía y cuando la tenga pues me quedo callado a nadie se lo voy a decir ni a ustedes porque es secreta obviamente y que cuéntame cuál fue tu fragancia secreta o cuál es todavía y recuerda suscríbete comparte dale like y agua de raza así muy buena hasta luego bye